Muy buenas queridos trabeleros, si me siguen en Instagram habrán visto que hace unos días me fui en tren a Buenos Aires Es lo que mucha gente me preguntó, cómo lo hice, de dónde, cuánto me salió el pasaje Bueno, estaban como sorprendidos por esto, como que mucha gente no sabía que se puede viajar en tren por Argentina Así que en este video les voy a compartir mi experiencia, cómo sacar los pasajes, cuánto cuesta, cómo son los trenes por dentro Les voy a mostrar todo, todo, todo Lo primero que tenés que saber es que hay una red ferroviaria por toda la Argentina Donde podés ir, por ejemplo, desde Pinamar hasta Salta en tren, sí, así como escuchás Por ejemplo, yo hice solamente el tramo que va desde Rosario a Buenos Aires Pero también hay un tramo que conecta Buenos Aires con Pinamar, otro tramo que conecta Rosario con Salta y así Acá en la web de trenes argentinos podés chequearlo, acá lo podés ver, te estoy mostrando un poquito de lo que es la red ferroviaria Y si combinás los pasajes vas a poder realizar todos estos tramos en trenes Es verdad que no tienen disponibilidad todos los días y por ejemplo, si querés ir de Rosario a Pinamar en tren Lo vas a tener que hacer en días diferentes, así que por lo menos vas a tener que quedarte a dormir una noche en Buenos Aires Pero por el precio realmente vale la pena Antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal para poder seguir generando contenido y así poder llegar a más personas Si te sirve este video, al final también te invito a que lo puedas compartir Ahora sí, vamos a la web de trenes argentinos donde te explico primero cómo sacar los pasajes Lo primero que tenés que hacer es entrar a la web de argentina.gov.ar Barra transporte, barra trenes Allí está la web de trenes argentinos donde yo te mostraba recién todo lo que es la red ferroviaria y a todos los destinos donde podés ir utilizando el tren En esa misma web vas a poder comprar los pasajes y poder ver las distintas opciones que tenés para viajar En la parte de destacados vas a entrar donde dice horarios, tarifas y recorrios Allí podrás ver que se desprenden dos solapas Una con el área metropolitana donde tenemos la línea Sarmiento, la línea Belgrano Sur Bueno, trenes que se utilizan en la provincia de Buenos Aires Pero lo que a nosotros nos interesa o por lo menos lo que te voy a mostrar en este video Son los trenes regionales y de larga distancia Hacemos clic donde dice servicios regionales y de larga distancia Y podés ver todas las conexiones que hay en este tipo de trenes Acá tenemos un mapita de la República Argentina Con todos los puntos que conectan las vías Y además todos los puntos separados por ciudad Por ejemplo, Buenos Aires Mar del Plata, Buenos Aires Bragado, Buenos Aires Punín, etc. El recorrido que yo hice fue Buenos Aires-Rosario Así que hacemos clic allí Y luego de una serie de recomendaciones y anuncios Vamos a la parte donde dice compra de pasajes A su vez podemos ver los distintos horarios que tiene el tren Y qué días sale desde Rosario-Buenos Aires o viceversa Acá podemos ver que sale todos los días desde Retiro Y pasa por Campana, por Zárate, por Lima, etc. Hasta llegar a la estación de Rosario Norte Que fue la estación de la cual yo salí Por último, podemos ver que si compramos vía online Este pasaje nos hace la web un 10% de descuento Ahora sí, vamos a la parte donde vamos a comprar los pasajes propiamente dichos Hacemos clic donde dice compra tus pasajes vía web Y en esta web podemos ver todos los pasajes y destinos que hay No hace falta que acá compres solamente el de Rosario-Buenos Aires También podés seleccionar otras ubicaciones, otros recorridos Yo te voy a mostrar, le quise yo, le voy a poner Rosario Voy a elegir la estación Rosario Norte porque es la que queda más cerca del centro Me queda más cómodo, sino también podés elegir Rosario Sur Y el destino es Buenos Aires Bien, vamos a buscar por ejemplo una fecha más adelante Por ejemplo el 12 de Enero y vamos a regresar el 15 Ponemos buscar los servicios, ahí podés cambiar entre adulto, menor Bueno, podés ver distintas opciones, si sos jubilado tenés un descuento mayor Y por ejemplo vemos que el 12 de Enero hay 200 asientos disponibles Hacemos clic en el 12 de Enero y hacemos clic también en el regreso 15 de Enero También podés elegir otra fecha si no coincide con el día o el horario en el que vos querés regresar Así que bueno, las opciones son bien variadas y ponés Continua Lo primero que vas a elegir es la opción de Categoría Como podrás ver hay dos opciones, Pullman y Primera Pullman es mejor que Primera Eso tenelo en cuenta o te vas a dar cuenta porque el pasaje cuesta un poquito más Cuando yo viajé no había en Pullman, tuve que elegir Primera Así todos son muy cómodos los trenes, ahora lo vas a ver Pero vamos a terminar de elegir un pasaje en Pullman que cuesta 325 pesos A su vez este miércoles 12 de Enero hay otro tren que sale de Rosario Norte a las 21.30 Y llega a las 5.30 a Buenos Aires Yo voy a elegir el que hice yo, que fue el de las 12.30 para llegar 8.40 bien temprano a Retiro Elijo Pullman y voy a elegir también el regreso El sábado 15 de Enero solamente hay un tren que sale a las 3.00 y cuarto de Retiro Y llega a Rosario a las 11.30 Hay 277 asientos disponibles y voy a elegir también el Pullman para que nos dé un total Como podrás ver de 650 pesos Pesos, ida y vuelta a Buenos Aires Es realmente un regalo señores, un regalo Una vez que elegimos la categoría vamos a poner Continuar Allí hay que completar nuestros datos Nombre, apellido, fecha de nacimiento, etc. Bueno ahí vas a completar los datos, esto es muy sencillo Y ponemos Continuar Si no estamos registrados hay que registrarnos Y si no hay que iniciar sesión Es bien sencillo, yo ya estoy registrado Así que directamente voy a poner mi correo electrónico Y mi contraseña Una vez que te registrás Ya vas a ver que tu mail aparece acá arriba Y vas a poder continuar con la compra Se irá a Continuar Y te va a dar la opción de elegir los asientos En este caso Los asientos que están en color azul más fuertes Son los asientos disponibles En el caso del viaje de ida Siempre hay que tener en cuenta que Los asientos que están del lado derecho La flecha nos lo indica Que dice hacia Rosario Norte Son los del lado derecho Y los del lado izquierdo Son hacia Buenos Aires Es decir, si el viaje de ida es de Rosario Norte Como vemos acá Hacia Buenos Aires Y querés ir mirando hacia adelante Vas a tener que elegir una de las opciones De la derecha Porque el tren va a ir de derecha a izquierda Y para la vuelta vas a tener que elegir la otra opción La única opción que tenemos en el coche 402 Es la 144 o la 137 y 46 Pero, pero También podés cambiar de coche Acá podés ver 402 y 403 En el 402 solamente quedan 5 asientos disponibles Pero en el 403 hay 38 asientos disponibles Así que allí vas a tener más opciones para elegir una asiento Y ahora sí, continuamos Llegamos a la parte de términos y condiciones Que obviamente lo vamos a leer y aceptar Y si querés recibir información tildas este A mí no me interesa Así que no lo hago Pongo a continuar Y por último llega la parte del pago Acá chequea nuevamente El itinerario, los horarios, la fecha para no errarle Y te dice que para realizar el pago Vas a ser redirigido a la plataforma de Mercado Pago Ahí en la plataforma de Mercado Pago Vas a poner primero pagar para que te lleve a la plataforma Y ahí tenemos diferentes opciones para hacer el pago Lo más lógico que lo hagas con tarjeta de crédito o tarjeta de débito Pero si no también tenés la opción de usar Mercado Crédito Es decir, si ya tenés crédito en Mercado Pago Podés pagar desde allí directamente Una vez que haces el pago Te va a aprobar Mercado Pago toda la transacción Y te va a redirigir nuevamente a la página de Trenes Argentinos A la última parte donde dice Imprimir Una vez que te lleva a la parte de Imprimir Los podés tener impresos en papel O podés directamente llevarlo en tu celular Así que bueno, esa es la forma de sacar los pasajes A través de Trenes Argentinos Ahora te voy a mostrar lo que fue mi experiencia en los trenes Cómo son por dentro Y si todo sale bien, si todo sale mal No sé, vamos a verlo a continuación El viaje comienza en la estación Rosario Norte Es la estación que más cerca queda de mi casa Así que elegí esa, como os dije Puedes elegir también la estación Rosario Sur Adentro de la estación hay controles de temperatura individuales Y están muy bien Y 10 minutos 15 antes del horario de salida del tren Empiezan a controlar distintos tickets Chequean tu DNI Chequean que el día y el horario sea el correcto Y te deja ingresar el guarda O el que controla ahí cada pasaje La verdad que los trenes y la estación Está muy bien cuidada Todo el viaje fue muy limpio Muy ordenado Sinceramente me tengo que sacar el sombrero Porque uno cuando dice Bueno, qué pasaje más barato En qué vamos a viajar No, realmente vale la pena Como única contra, por así decirlo El recorrido tarda mucho más Que viajar en autobús O ni hablar si vas en auto propio Como ya te comenté Todo muy limpio Los asientos son amplios Son cómodos A su vez los baños también muy limpios Y tenés lugar para dejar tu equipaje Igualmente yo te recomiendo Que te lleves tipo un candadito O alguna sodita de agarre Porque el tren hace muchas paradas Y bueno, estamos en Argentina Nadie te garantiza que Unas de uno que se baje No agarre un bolso cualquiera y se lo lleve Así que eso tenedlo en cuenta Si no, lo podés tener todo el tiempo con vos O si el equipaje es muy pequeño Lo podés dejar en los compartimentos superiores Bueno tableros, termina el viaje en tren Han sido 8 horas Bastante bien todo Muy cómodo, muy limpio Sinceramente se los recomiendo Porque lo que más vale de esto Es el precio Después obviamente tarda el doble Pero bueno, no pasa nada Esa fue mi experiencia Se las recomiendo enormemente Lo mejor es el precio Y después es muy cómodo Es muy limpio Es seguro Así que si tenés tiempo Lo recomiendo muchísimo Si te sirvió este tutorial Compartilo Suscribite al canal Y si no me seguís en Instagram Hacelo porque ahí Subo el día a día de mis viajes Espero que les haya servido Nos vemos como siempre En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!